¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y les agradezco su presencia en nuestro programa del día de hoy. Vamos a seguir con la presentación de los académicos e invitados que tenemos en la Academia Nacional de Historia y Geografía. Yo soy José Roque Quintero, miembro académico de esta academia y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy para continuar con el coloquio El Constituyente a 104 años, Vigencia y Retos. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un colega muy reconocido, al licenciado Raúl Almazán Quintana. Raúl estudió la maestría en Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo también estudios de maestría en Administración Pública Estatal y Municipal en nuestra Alma Mater, la Universidad Autónoma de Querétaro. Es licenciado en Archivología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También es estudiante de la licenciatura en Derecho. Ha impartido cursos y diplomados de archivística, gestión documental, transparencia y acceso a la información. También se dedica a la docencia y es profesor de tiempo libre en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él ha sido también coordinador de proyectos en organización y clasificación de archivos y fue coordinador de archivos del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, el CIDETEC. Actualmente es el jefe del Departamento del Archivo Histórico del Estado de Querétaro en la Dirección Estatal de Archivos. Además también se desempeñó como jefe de la sección del Archivo General como archivista. El día de hoy él nos va a presentar una ponencia muy interesante que tiene que ver con su trabajo profesional y que se denomina El Constituyente de 1917 y sus fuentes documentales en el Archivo General e Histórico de Querétaro. Esta ponencia tiene como principal objetivo sensibilizar a la ciudadanía para fomentar el acceso y la investigación en los acervos que resguarda el Archivo General e Histórico del Estado de Querétaro. En lo particular la colección por revolucionaria y la de los constituyentes. El Fondo Federico Montes, el Fondo del Poder Ejecutivo, entre otros. Así como la consulta y disposición de las publicaciones bibliomerográficas. Con estas actividades se procura lograr el propósito de todo archivo y que es que la difusión del conocimiento y del patrimonio documental y cultural del Estado lleguen a todos ustedes. Con esto le quiero dar el agradecimiento a Raúl Almazán Quintana por estar con nosotros y le cedo el uso del micrófono para que presente su ponencia. Bienvenido Raúl, muchas gracias por estar aquí. Gracias maestro. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a la Academia Nacional de Historia y Geografía por esta cordial invitación que es la filial aquí en Querétaro. A su presidenta, la maestra Paulina Romero Aguado y al maestro José que hoy me presentó. También de igual forma quiero agradecer a todos los integrantes de esta academia y felicitarlos por este proyecto que nos convoca hoy. Y de igual manera un saludo al maestro Edgardo Moreno Pérez por la cordial invitación. Y de parte de la Dirección Estatal de Archivos reciban un cordial saludo de la ingeniero María del Carmen Zúñiga Hernández, titular de la dirección. Bueno pues el tema que hoy vamos a presentar, que les voy a platicar es sobre el constituyente de 1917 y sus fuentes documentales en el Archivo General e Histórico de Querétaro. Para iniciar esta ponencia quiero darle un resaltar un poquito sobre la sede del Archivo Histórico, que es el edificio de Madero 70 por todos conocidos. Anteriormente pues era la segunda calle de Santa Clara. La sede del Archivo Histórico tiene desde 1986 es sede oficial, pero anteriormente pues ya había estado ahí el archivo, desde 1879 que se crea el archivo. Entonces todo el mundo, todos los queretanos pues conocen, dicen Madero 70, pues es el Archivo Histórico, ¿no? No lo ubican como ni la Secretaría del Trabajo ni como otra institución, sino como Archivo Histórico. Cabe aclarar que el Archivo Histórico depende de una dependencia, que es la Dirección Estatal de Archivos. Es un organismo que se crea en el 2010, 2009 con la Ley de Archivos del Estado de Querétaro. Pero bueno, anteriormente pues tenía los dos departamentos, el Archivo Histórico del Estado y el Archivo General del Estado. Dentro de sus antecedentes de este recinto histórico, pues cabe mencionar que fue construido probablemente entre los años de 1770 y 1780. Los investigadores atribuyen su diseño y construcción a diferentes arquitectos, José Mariano Oriñuelas, Manuel Colzá o José Damián Ortiz de Castro. El dueño de este inmueble, así como el contigo hacia el oriente que es Madero 68, hoy donde se encuentra el registro público de la propiedad, fue don Antonio Septién y Castillo, originario de San Vicente de la Barquera, Santander, España, allá por el siglo XVIII. Bueno, les voy a leer un poquito también de otros antecedentes. Cabe mencionar que estos antecedentes, la investigación es de producto del doctor Augusto Isla Estrada, exdirector de la Dirección Estatal de Archivos y también del profesor José Andrés Landaverde, se publicaron en el Heraldo de Navidad en el 2011. En 1861, por órdenes del gobernador liberal, general José María Arteaga y en acto de hostilidad hacia Muñoz Ledo, le fue decomisada la casa para adaptarla como palacio de gobierno, sede de los poderes del Estado. Entonces, desde 1861 fue sede del Poder Ejecutivo del Estado de Crétero. Sin embargo, el 16 de enero de 1867, el propio Octavio Muñoz Ledo le vendió la casa a Cayetano Rubio. Y una vez más, y una vez ocupada la ciudad por los republicanos, el coronel Julio Cervantes, comandante militar a cargo del gobierno del Estado, llegó a un arreglo con don Cayetano Rubio para comprar el edificio y conservar ahí las instalaciones del palacio de gobierno. Fue el 18 de mayo de 1868 cuando se leyó el dictamen número 71 sobre la propuesta de comprar la casa para el palacio de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado. El 16 de junio de 1868, siendo gobernador el general Julio María Cervantes, se compró a Cayetano Rubio en la casa por veinte mil pesos, los cuales se pagaron en mensualidades de mil pesos. Este edificio, pues bueno, creo que no se le ha hecho justicia como se debería. Sin embargo, quiero mencionar todos los actos que se suscitaron aquí. Bueno, el 4 de junio de 1863, el presidente Benito Juárez se alojó ahí a su paso para el norte durante la invasión extranjera. El 19 de junio de 1867, el cadáver de Fernando Maximiliano de Adurgo fue depositado entre el piso del edificio. Y el 5 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez volvió a hospedarse en él a su regreso del norte. Aquí muestro una imagen donde está el entrepiso que ahí, según datos del periódico oficial La Sombra de Arteaga, ahí se depositó el cadáver para que Benito Juárez lo pasara a reconocer el cuerpo. Durante la administración de Francisco González de Cosío, entre 1881 y 1882, en este edificio se inauguró la primera exposición artística, industrial y artesanal de Querétaro. Un tiempo después se abrió el Museo Histórico de Querétaro. El 16 de septiembre de 1879, el gobernador Gallón inauguró un salón por más de 20 varas de largo y 6 de ancho para albergar lo que hoy es el Archivo General del Estado. Por eso les mencionaba que al edificio se le conoce como el Archivo Histórico del Estado, el edificio del Archivo Histórico, pero eso fue a partir de los años 80. Anteriormente, pues, era el Archivo General del Estado que es su primer antecedente para una institución que resguarda los documentos. Aquí muestro un decreto de la Sombra de Arteaga, que es el periódico oficial del Gobierno del Estado, que es el 15 de febrero de 1916. Se declara capital provisional de la República, la ciudad de Querétaro, siendo Madero 70 la sede de los tres poderes federales. Otro acto importante que se da en el edificio de Madero 70 es la promulgación del 5 de febrero de 1917 de la Carta Magna. Muchas veces todos los eventos, pues, sabemos que se realizan en el Teatro de la República, sin embargo, pues, allá las actividades legislativas concluyeron el 31 de enero y el 5 de febrero se promulga por Don Venustiano Carranza esta Constitución en el edificio en mención. Bueno, aquí, como podemos observar, tenemos un bando. Es uno de los bandos característicos de nuestra colección de publicaciones oficiales y es el bando de la Constitución del 17. En su tamaño es muy amplio y, por lo tanto, pues, está dividido en tres partes. Aquí yo les muestro la primera parte para poder apreciar los títulos que el gobernador en turno, pues, emite, que es Federico Montes. Y aquí a la letra dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857. Y, pues, vienen todos los artículos. Muestro las dos partes restantes y, pues, al final de la tercera parte, pues, viene la fecha de quien lo emitió y, en este caso, fue el gobernador Federico Montes. Bueno, otro de los actos importantes dentro de toda esta gestión del gobierno del Estado, pues, se cambian, se cambia la parte del archivo, se van a otras instalaciones y esta casa la nombran la Casa del Agrarista. Fue en 1932. De hecho, la imagen que también aquí les muestro, pues, ahí trae el letrero que dice Casa del Agrarista. El 25 de julio de 1981, Camacho cambió la sede del Poder Ejecutivo al Palacio de la Corregidora, donde actualmente se encuentran las oficinas del Palacio del Estado. Y, pues, en Madero 70 quedaron el resto de algunas otras oficinas y, pues, ahí se encontraba el archivo. Y el 21 de julio de 1986 fue reabierto al público como sede del Archivo Histórico del Estado. Es por eso que todo el mundo, toda la sociedad lo conoce como el edificio del Archivo Histórico. Bueno, este punto que les voy a mencionar ahorita, pues, es un decreto muy reciente del 2014 que se publica en la sombra de Arteaga, donde, que a la letra dice Se establece como sede permanente del Archivo General y del Archivo Histórico del Estado de Querétaro el inmueble ubicado en Avenida Francisco Ignacio Madero Poniente, número 70, Centro Histórico de Querétaro, Querétaro registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real número 00130615, propiedad del Estado de Querétaro, mismo que en adelante se le denominará oficialmente como Archivo General e Histórico del Estado de Querétaro. Entonces, ya no hay que llamarlo el edificio del Archivo Histórico, sino Archivo General e Histórico del Estado de Querétaro. Bueno, pues, con estos puntos termino la parte de los eventos importantes que se dieron ahí en nuestro edificio Madero 70 y, pues, bueno, la siguiente plática va a versar sobre las fuentes documentales, que es el tema que hoy nos convoca. ¿Qué fondos encontramos en el Archivo Histórico y en el Archivo General para los investigadores? Bueno, tenemos dos secciones en el Archivo General del Estado, que es la Hemeroteca y la Biblioteca. En la Biblioteca vamos a encontrar los periódicos oficiales, que es el Diario Oficial de la Federación y el Periódico Oficial del Estado, que es la Sombra de Arteaga. Así también tenemos otros periódicos nacionales y locales, revistas como el Heraldo de Navidad y la revista Querétaro. Bueno, la revista del Heraldo de Navidad, pues, tenemos casi el 100% de sus ejemplares, desde 1900 que se crea esta revista. En la Biblioteca, pues, vamos a encontrar, es una biblioteca especializada en historiografía queretana. Hay muchas publicaciones de todos los integrantes de aquí, de la Academia, de los cronistas, y pues esto ha ido enriqueciendo la cultura, la investigación y el rescate de nuestra historia en el Estado. Realmente también la intención de esta plática, pues, es para fomentar la investigación y el conocimiento en la historia, en la investigación. Y, pues, cabe mencionar que todas estas publicaciones, pues, son resultado de una investigación de fuentes primarias, que son los documentos. Les voy a mencionar a grandes rasgos los fondos documentales del Archivo Histórico. Tenemos el fondo judicial de 1570 a 1984, el fondo notarías de 1587 a 1983, el fondo eclesiástico de 1751 a 1861, el fondo colonial de 1771, el fondo colonial de 1773 a 1821, el fondo poder ejecutivo, que es de 1821 a 1959, la colección de publicaciones oficiales, que es de 1827 a 1955, una colección de croquis, mapas y planos de 1844 al 2000, el fondo poder legislativo de 1828 a 1948, el fondo Cayetano Rubio, 1834 a 1990. Tenemos una miscelánea del periodo revolucionario, realmente son documentos que todavía no se les asigna un fondo. ¿Por qué? Porque todavía no tienen cabida en algún fondo, no son apropiados para estar dentro de un fondo. Pero ahí los tenemos, es documentación que se puede consultar. Tenemos el fondo Federico Montes, 1920 a 1943, el fondo Julio Castillo, 1979 a 1984, y el fondo del Patronato de las Fiestas de Querétaro, de 1991 al 2006. Estos son los fondos que están para acceso al público. Bueno, voy a hablarles un poquito del fondo del Poder Ejecutivo, que es lo relacionado al Constituyente del XVII. Principalmente lo vamos a aterrizar en lo que es la colección de publicaciones oficiales, que son bandos, leyes, decretos, avisos, etc. Aquí podemos observar dos bandos, que uno es un programa para el festejo de la independencia de 1810 a 1917. El otro es un bando que celebra el primer aniversario de la instalación del Congreso Constituyente. Estos son dos ejemplos de muchos otros bandos que tenemos resguardados ahí en el archivo histórico. Ahorita cabe mencionar que esta colección está al 100% digitalizada. En pocos meses se va a dar a conocer al público, para que ustedes puedan tener acceso desde su computadora o desde cualquier otro medio, sin tener que asistir o manipular estos importantes documentos. Aquí les muestro otros dos bandos. Realmente se los muestro por el contenido que merece. Bueno, cabe resaltar que también en 1917 se crea también la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. En septiembre del 17, tenemos este bando también en óptimas condiciones y pues se encuentra su desplegado. También es un tamaño grande que está dividido en dos partes. Bueno, otra de las fuentes documentales que les quiero mencionar es el periódico oficial del Estado, La Sombra de Arteaga. En el archivo histórico, bueno, La Sombra de Arteaga se encuentra, como lo mencioné anteriormente, resguardada dentro del Departamento del Archivo General. Pero su antecedente más importante se encuentra un expediente, que es una circular, que aquí les muestro la imagen, de 1834, como primer antecedente de la creación del periódico oficial del Estado de Querétaro, donde ordena su creación por medio de decreto del número 75 de parte del gobernador a la legislatura. Es la comunicación que existe, entonces, se encuentra este expediente resguardado en el archivo histórico. Y pues, como todos conocemos, La Sombra de Arteaga, pues es el periódico oficial vigente. Anteriormente a La Sombra de Arteaga hubo otros periódicos oficiales. Pero bueno, voy a mencionar el de La Sombra de Arteaga, que fue el primer número, se publicó el 30 de mayo de 1867. Para profundizar un poquito más de la historia de La Sombra de Arteaga, le recomiendo leer un artículo que está en el Heraldo de Navidad, en el 2016, por la maestra María Luisa Sierra Zúñiga, que es jefa del Departamento del Archivo General. Ella ahondó un poquito más en la historia y su evolución de La Sombra de Arteaga. Yo aquí se los menciono como una fuente más de investigación para conocer la evolución de las leyes, de las instituciones públicas y jurídicas en el Estado. Bueno, realmente, tenemos una variedad de fondos. Pero para enfocarnos a la época, pues tenemos más que nada el Fondo Federico Montes. En primer lugar, porque fue el gobernador en turno cuando se suscitó todo esto del Congreso Constituyente aquí en Querétaro. Le tocó recibir a don Venustiano Carranza aquí en el Estado y él era pues gobernador. Bueno, ¿por qué tenemos este fondo? Bueno, al cumplirse los 50 años de fallecimiento del general de división Federico Montes, Alanés, su familia, representada por la señora Alma Rosa Montes Noriega, entregó al Archivo Histórico de Querétaro el fondo documental del general Federico Montes. En ceremonia solemne se recibió por parte del gobernador en las instalaciones del Archivo Histórico, teniendo como fecha el 22 de agosto del 2000. Les platico quién era don Federico. Don Federico Montes, Alanés, nació en el año de 1884 en San Miguel Allende y murió en la Ciudad de México. Siendo niño, vivió en Querétaro y su institución básica la realizó en la Escuela Oficial para Varones Número 3 y en el Colegio Pío Mariano. Sus estudios militares lo realizó en la Escuela Militar de Aspirantes y como militar fue ayudante del presidente Francisco Ignacio Madero. Para el 6 de noviembre de 1911, siendo Capitán Segundo, perdón, siendo Capitán Segundo, perdón, perdón. Bueno, en 1911 participa, se une a don Francisco Ignacio Madero. De hecho, aquí les muestro una foto del fondo de Federico Montes, donde venía, donde es autografiada por don Francisco Ignacio Madero. Federico Montes se incorporó en el ejército de don Venustiano Carranza y sirvió bajo el mando de los generales Guillermo Rubio y Navarrete, Lucio Blanco y Pablo González. Es por eso que pues ya lo conocía, ya tenía un antecedente con él. Fue nombrado jefe militar y gobernador de Querétaro el 2 de agosto, del 2 de agosto al 25 de noviembre de 1914. Fue su primer momento como gobernador, ya que los convencionistas a su paso a la Ciudad de México tomaron Querétaro y Montes tuvo que abandonar la plaza siguiendo a Carranza hacia Veracruz. Fue nombrado nuevamente jefe militar y gobernador de Querétaro el 18 de junio de 1915 al 29 de marzo de 1917 por don Venustiano Carranza. Es por eso que le toca toda esta gestión del constituyente en Querétaro. Voy a hablarles de la descripción del contenido del fondo. Es un fondo muy rico, es un tesoro, es el fondo más consultado para tratar del tema del constituyente, ya que encontramos muchas fotos del constituyente, del mismo Federico Montes con don Venustiano Carranza, con los constituyentes de otros estados, y pues toda su trayectoria. El primer grupo documental consta de 5 mil expedientes de documentos organizados sistemática y metodológicamente por el propio general Montes. Entonces, él lo clasificó y así se respetó su clasificación cuando la familia lo dona, pues ya venía clasificado y agrupado. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues seguimos el sistema que trae ya de clasificación y lo conservamos. La segunda sección consta de mil quinientas ochenta y seis fotografías organizadas en catorce series. Foto uno, que es el título que se le puso, que está todo lo de revolución y militar. Foto dos, que así le llamó, son sobres, y se le llamó revolución y postales. Foto tres, todo lo relacionado con policía. Foto cuatro, archivo personal. Foto cinco, sociales. Foto seis, diplomados. Foto siete, querétaro. Foto ocho, política. Foto nueve, varias fotos, así lo clasificó. Otro grupo, fotos diez, contactos. Foto once, álbumes. Foto doce, cuadros. Foto trece, acordeón. Y foto catorce, conjunto de trescientos, cinco negativos. Bueno, esta es una sección. Lo de las fotografías. Es la segunda sección. Bueno, la tercera sección es una relación de periódicos. Vienen planas, artículos, recortes, tanto de periódicos mexicanos como extranjeros. El New Orleans, Colombia, etcétera. Con notas acerca del general Montes, donde aparecía lo que estaba realizando en ese momento. En particular, o noticias acerca de México y en especial referentes al ejército mexicano. Las fechas límite van de mil novecientos veinte a mil novecientos cuarenta y dos. Y la cuarta sección es el catálogo cuatro, que así se le clasificó. Que es la más pequeña, pues son diversos documentos acerca de la Embajada de México en Colombia. Porque recordemos que también fue embajador. Y como archivo personal del embajador, pues, bueno, vienen diferentes fotografías de todo este, esta encomienda que llevó a cabo. Bueno, pues, esto es lo que yo les, hoy les presento. Son un poco, realmente, pues, tenemos muchos documentos. Pero lo que hoy aquí hice exponerles es de las fuentes documentales más consultadas. Bueno, y que todavía falta mucho por investigar en estos tesoros documentales. Entonces, también quiero invitarlos a que sigan investigando, a que fomentemos esa investigación de los niveles básicos, para que los jóvenes empiecen a desarrollar esta actividad. Pues, bueno, reciban un cordial saludo y los esperamos ahí en el Archivo Histórico del Estado. Gracias. Muchas gracias al licenciado Raúl Almazán Quintana por esta excelente presentación. Te felicito, Raúl, por esta presentación tan gráfica, muy documentada, interesante y fundamental. Sin duda, todos sabemos, o que nos dedicamos a esto, sabemos que los archivos son la verdadera historia de los pueblos. Y las fuentes primarias nos ayudan a corroborar esa verdadera historia y ahí, pues, el papelito habla. Ahí no hay otra verdad que la que aparece ahí. Y eso es muy importante. Yo le quiero agradecer esta presentación y también los quiero invitar a todos, a los académicos y a quienes hacen el favor de vernos, que acudan al archivo, que afortunadamente ya está, pues, adentrándose al uso de las tecnologías de información y con esta situación de la emergencia sanitaria, que podamos ya en poco tiempo disponer de los acervos digitales para que todo el mundo los pueda ver desde los dispositivos móviles o desde su casa para que puedan seguir investigando sobre estos temas tan importantes. Yo les agradezco su presencia, le agradezco nuevamente a Raúl su presentación y les quiero invitar a las siguientes presentaciones del coloquio El Constituyente a 104 Años, Vigencia y Retos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.